¿Qué tal Aranza? Muy buenos días. Bueno, literal parece una telenovela. Por lo mismo, les he preparado un recuento de cómo es que Emma Coronel, que en apenas a sus 31 años ha sido marcada por la vida con situaciones sumamente impactantes y fechas muy, pero muy en particular, desde ganar un reinado de belleza local hasta ser detenida por las autoridades estadounidenses. Febrero 23, 2021. Desde su celda en Estados Unidos, Emma Coronel se presentó en su primera audiencia en corte, donde una jueza federal ordenó mantenerla detenida sin posibilidad de afianza debido a la gravedad de sus cargos y a la posibilidad de fuga. Febrero 22, 2021. Emma fue detenida y acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en Estados Unidos. Además, se alega que Coronel conspiró con otros asociados para ayudar a Guzmán en su escape del penal del altiplano en el 2015. Su esposo fue condenado a cadena perpetua y hallado culpable por los 10 cargos que se le imputaban. 9 de enero, 2019. Un testigo reveló que Emma Coronel y el Chapo se comunicaban a través de teléfonos encriptados, mensajes de texto y correspondencia. En uno de los mensajes le pregunta, ¿Tienes un arma? Sí, una de las tuyas. Bueno, pues ponla en el cajón, le recomienda el Chapo. Además, durante el segundo escape del Capo se comunicó con su esposa y le solicita que le lleve ropa, zapatos y hasta un tinte para el bigote. En otro de los mensajes, Emma Coronel le pasa el teléfono a su padre. El Chapo le advierte a su suegro que no use el radio para hablar de cargamentos de droga porque su contacto en el gobierno mexicano le había dicho que estaba escuchando la patrulla fronteriza estadounidense. También hablan de sus hijas y sobre lo valiente que es María Joaquina, a lo que el Chapo bromea. Le voy a regalar una AK-47 para pasar el rato juntos. 13 de noviembre de 2018. En una corte federal de Brooklyn, Nueva York, comenzó el juicio en contra del capo más buscado del mundo. Emma Coronel estuvo presente en casi todas las audiencias, acaparando la atención por su vestuario y lealtad a su esposo. 11 de diciembre de 2018. Emma habla en exclusiva con Telemundo y asegura que su esposo es inocente. En la misma entrevista comenta lo importante que es para ella ser madre. Como cualquier mamá, como cualquier mamá, como en cualquier caso. Creo que me comporto como cualquier mamá, creo que lo hago bien. Y son unas niñas muy positivas, muy inteligentes, muy alegres. 11 de julio de 2015. El Chapo se escapa de la prisión del altiplano. Escape que las autoridades ahora dicen que Coronel ayudó a orquestar, por lo que también enfrenta cargos. 22 de febrero de 2014. El gobierno mexicano confirma el arresto del Chapo. 30 de abril de 2013. El padre de Emma Coronel fue detenido junto a uno de sus hermanos y fue condenado a 10 años de cárcel por tráfico de drogas. 2007. Apenas Emma Coronel cumplió en la mayoría de edad, la ex reina del café y la guayaba se casa con Guzmán Loera. Escogió vivir la vida de lujos y controversia que la convirtieron en la reina del Chapo. Fantástica cronología nos lleva a ver esos puntos álgidos de la vida de Emma Coronel. Impresionante. Que solo tiene 31 años. Es más jovencita que yo. El Chapo Guzmán le lleva más de 30 años, pero tengo entendido, Rebeca, que ella estudió periodismo. Así es, Niki. Bueno, justo cuando lo estaba entrevistando, ella me dijo que había estudiado periodismo y que le gustaría dedicarse a la televisión. Ese era su objetivo, que nunca se le había dado porque la vida la había llevado por otros caminos. Y también nació en una familia donde el narcotráfico estaba en el corazón. Y como mencionó Juan Cooper, que desde muy pequeña estaba rodeada incluso de las armas. Exacto. Bueno, y no por nada le gusta, ¿no? Dato importante. Entonces, Emma Coronel la última vez que vio a su marido fue antes de que fuera extraditado aquí a los Estados Unidos en 2017. Así es. Y en Estados Unidos ya no lo pudo ver. Recordemos que el juez Brian Cogan, que fue el juez que llevó el caso del Chapo, prohibió de ninguna manera que Emma Coronel viera el Chapo. Muchas veces lo que pasaba es que ella llegaba a la cabina, que es donde llegan las visitas, en la prisión de Brooklyn, en Nueva York. Y ella se esperaba ahí, las niñas entraban con los abogados y regresaban las niñas y ella se las llevaba. Pero ella nunca pudo volver a ver al Chapo. Y además que él estuvo huyendo de la justicia durante 13 años, así que un matrimonio poco convencional. Sí, no se veían todo el tiempo. Eso también es importante recalcar. Ella vivía más en una zona más conurbada, por decirlo de alguna manera, y el Chapo estaba en las montañas y se veían de vez en cuando y no siempre. Pero eso sí, las niñitas cada vez que entraban a corte se trepaban encima de su mamá para poder ver a su papá. Ella era una madre muy amorosa y siempre las tenía impecables. Y ahora estará lejos de ella, de ellas, de las dos, entre 10 o incluso de por vida. De por vida. De por vida. Virginia es un estado muy, muy, muy conservador y es por eso se cree que las autoridades la arrestaron ahí, porque pues será tal vez muy difícil que pudiera salir antes de 10 años. Rebeca, muchas gracias por este informe. Gracias. Gracias.